una pareja de mediana edad emprendió la marcha para ir a visitar a una familia amiga la mañana era tranquila y el camino placentero hasta que se acordaron de un puente que tenían que cruzar un puente muy antiguo y que probablemente era poco seguro yo no me atrevo a cruzar aquel puente exclamó la esposa y no podemos llegar por otro camino o dijo el esposo se me había olvidado por completo aquel puente la verdad está en muy malas condiciones supongamos que se rompe el pasar y nos caemos al agua por dios qué pasaría si tú pisaras una tabla carcomida y te rompieras una pierna continuó diciendo la esposa que sería de mí que sería del niño no lo sé contestó el marido porque lo más seguro es que si me rompo una pierna no podría trabajar y nos moriríamos de hambre y así siguieron conversando en ese tono hasta que llegaron al sitio donde se hallaba el viejo puente y encontraron que el viejo puente había sido sustituido por uno nuevo mire todas las preocupaciones se habían hecho inútiles por haberlas hecho prematuramente sin el suficiente conocimiento de las cosas sabe algo así son nuestras preocupaciones nos llevan a volar la imaginación y escucha esto la preocupación es muy peligrosa porque nos engaña porque nos hace viajar al futuro y ver allí situaciones desagradables que a la postre terminarán haciéndonos daño haciéndonos perder la fe en dios y la paz interior por eso permítame en los siguientes minutos en este devocional en línea con dios compartirle un texto bíblico extraordinario una promesa de dios que nos ayudará a creerle a dios y a dejar de un lado la preocupación escucha lo que dice mateo capítulo 28 verso número 20 son exactamente las palabras de jesús dijo él he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo mire allí dice que él está todos los días no algunos está con nosotros en los días buenos donde vemos las cosas fluir donde todo está de maravilla pero también está en esos días difíciles donde sentimos que nada funciona donde las puertas se cierran en esos días donde sentimos que no podemos más él promete estar con usted en ese día cuando recibe una noticia negativa cuando se quedó sin empleo cuando le traicionaron cuando le abandonaron cuando sufrió esa pérdida en ese momento de soledad en cualquier momento de nuestra vida él promete estar todos los días así le dijo jesús a sus discípulos en mateo 28 20 y también nos lo dice a nosotros yo estoy contigo todos los días en aquellos donde todo está radiante pero también en aquellos donde todo está oscuro todos los días si hoy recibió un diagnóstico médico que le preocupó en vez de pensar como la pareja de la historia pensemos en fe pensemos en mateo 28 20 que él está hoy con nosotros en medio de ese momento de enfermedad no se arme una película de tragedia sea de enfermedad o de cualquier cosa no se arme películas mentales como lo decíamos en un devocional anterior porque eso es lo que produce la preocupación nos ofrece un viaje al futuro para armarnos una película mental de fracaso de dolor de muerte de tragedia mire el tiempo que le va a dedicar armándose una película de desesperanza más bien viva haga suya esta palabra de mateo 28 20 que él está con usted hoy todos los días no estuvo no estará está un eterno presente y luego como para que no nos quedaran dudas de la promesa jesús añade todos los días hasta el fin del mundo aferrémonos a esta promesa no permitamos que la preocupación engañe nuestra mente y nos lleve a ver un futuro de dolor y de tragedia hebreos en el capítulo 11 verso 2 dice que dios bendijo a nuestros antepasados hablando de abel hablando de moisés hablando de enoc hablando de noé hablando de abraham que dios bendijo a nuestros antepasados porque confiaron en él le invito para que juntos hagamos una oración a dios señor te damos muchas gracias por cada persona que se une en este devocional hoy señor queremos entregar delante de ti las preocupaciones señor perdónanos cuando hemos dejado que nuestra mente vuele nuestra mente se vaya llevándonos a crear películas negativas películas de desesperanza de dolor y películas que terminan después robándonos la paz robándonos el gozo robándonos la fe perdónanos señor hoy decidimos depositar en ti nuestra confianza gracias por esa promesa de mateo 28 20 porque tú estás con nosotros todos los días y ese todos los días significa en cualquier situación señor gracias porque tú estás en medio de aquella persona que ha recibido un diagnóstico médico negativo consolándole levantándola fortaleciéndola en la fe pero también trayendo sanidad gracias porque tú estás en medio de aquella persona que se encuentra sola en casa pasando por un proceso de separación y de divorcio hoy oramos porque tú eres un dios de unidad porque tú eres un dios que fortalece y tú estás allí en medio de esos momentos difíciles porque tú levantas a cada persona gracias señor porque tú estás aún en medio de esa situación de escasez trayendo abundancia porque tú estás en medio de esa familia que está atravesando momentos duros señor gracias porque tú estás y tú estás para sanar para proveer para fortalecer para perdonar para salvar para levantar hoy nos aferramos a esta palabra depositamos en ti toda nuestra confianza y entregamos ante ti todas las preocupaciones porque tú tienes cuidado de nuestra vida hoy te declaramos cristo jesús como nuestro señor como nuestro salvador gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza recuerde que el libro diario de un vencedor está disponible para colombia está disponible para el mundo entero vamos a hacer algo especial para los que adquieran el libro en colombia esto sólo lo podemos hacer para los que viven en colombia y para despachos en colombia vamos a entregar el libro dedicado con un texto bíblico con una promesa a todos los que adquieran el libro en colombia eso sí cuando adquiera el libro que lo pueda adquirir por nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org en la descripción por favor escriba allí que quiere el libro dedicado y para quién va y lo vamos a hacer lo vamos a hacer sólo por unos cuantos días recuerde sólo para colombia si usted vive en colombia adquiéralo por nuestra página web y si usted vive por fuera de colombia recuerde que lo puede adquirir en amazon en versión digital o la versión física diario de un vencedor 60 acciones transformadoras un plan que le conecta con dios y su propósito en línea con dios y su propósito en la mañana